Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y en este caso a un vídeo de JP. Hacía ya varios meses que nos estaba trayendo contenido de JP, desde la Season 4 que más o menos me desvinculé del contenido de esta versión y ahora con la salida de Black Clover Mobile, pues evidentemente vamos a seguir al pie del cañón y vamos a seguir todas las noticias que lleguen a nuestra querida versión japonesa que obviamente, pues bueno, acabaremos teniendo nosotros también todo este tipo de contenido, todos los personajes, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito muy brevemente por encima de las últimas cosas que han llegado y sobre todo lo que habréis visto en el título, lo que no habéis visto en la miniatura, la llegada de un personaje espectacular para el medio aniversario. Yo creo que no puedo esconderlo de ninguna manera, de hecho me lo he puesto en la espalda, pero vamos a intentar mantener un poquito la incertidumbre, un poquito la intriga y vamos a empezar con lo que serían las notas del parche con el anuncio del personaje que aún no se ha revelado cuál es, pero que yo creo que todos estamos, pues bueno, bastante seguros de quién es, ¿no? Así que sin más, vamos directamente al foro oficial japonés, yo por norma general lo prefiero al coreano, estoy más acostumbrado a los kanjis, sin más, no tengo ni idea de lo que significa ninguno de ellos, pero por norma general yo, pues, decido pasarme por aquí, ¿no? Recordad que ahora en la versión japonesa, o dentro de poco en la versión japonesa, va a llegar ese rerun de los personajes seasonals de la season, si no recuerdo mal, uno a la tres mínimo, creo que hasta la cuatro no llegaban. Este tipo de reruns que van a ser muy, pero que muy interesantes de cara a jugadores que no hayan podido conseguir a esos personajes en su día o que básicamente hayan empezado a jugar después de que apareciesen estos personajes. Ya lo dije yo en su día, sacar a los seasonals es de las cosas más importantes que podéis hacer, sin embargo, más adelante seguramente se podrían conseguir. ¿Qué es lo que nos preocupaba? Pues bueno, que los seasonals de verano solo pudiesen conseguirse en verano. Pues bueno, ya nos han respondido a esa pregunta. Los personajes seasonals de verano, de Halloween, todo lo demás, se podrán conseguir eventualmente cada X tiempo dentro del juego. Ya podemos ver que es exactamente lo que se va a hacer con este tipo de eventos, lo iremos básicamente comprobando más adelante, ¿no? Por otro lado, el tema del Half Anniversary, no recuerdo si hice un vídeo al respecto de esto, juraría que sí, la verdad, pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha más importancia, y en el caso de que no lo hiciese, le daremos más vueltas. Actualmente lo que tenemos en la versión japonesa es el banner de la Reina de las Blujas y el banner de Fana Awakened, no sé exactamente cómo la llaman, Fana, no sé cómo la llamaban, pero bueno, una nueva Fana que la verdad es que pinta bastante, pero que bastante bien. Pero lo importante no es esto, sino que lo importante es el anuncio de la celebración del medio aniversario. Seis meses ya desde la salida de Black Clover Mobile, y ahora actualmente ya lo vamos a tener en nuestra querida versión global. Así que voy a apartarme mínimamente, para no molestar, aunque evidentemente os voy a ir leyendo absolutamente todo lo que pone por aquí. Nos dicen lo siguiente, muchas gracias por la participación en Black Clover Mobile, un atento saludo desde el equipo de Black Clover Mobile, y el 25 de noviembre, sábado, celebró su medio año desde su lanzamiento. Todo esto gracias a los magos que juegan regularmente al juego. Estoy muy feliz de poder celebrar medio aniversario con vosotros, recibiendo un cálido apoyo y diversas opiniones. Yo sé que hay muchísima gente que está preocupada por el tema del dinero que está generando Black Clover Mobile en Japón, pero esto no creo que sea algo de lo que os tengáis que preocupar. El juego sigue evolucionando, el juego sigue trayendo cosas realmente espectaculares, y sobre todo para global tiene una pinta espectacular. Yo creo que gran parte del problema que tiene el juego actualmente es que es demasiado free-to-play friendly, y no es broma, esto es algo que puede pasar en algunos juegos, y es que el hecho de que den tantísimos recursos, porque en JP daban una barbaridad de recursos, hace que la gente no necesite invertir dinero en el juego, y esto se traduce en menos ingresos. Aún así, ya os digo yo que la salida de Global va a ser realmente espectacular, y os animo a que probéis el juego porque es una auténtica bestia. Continuaremos trabajando duro para garantizar que todos los magos pueden disfrutar del juego, las siguientes actualizaciones, realizando eventos, etc. Que por cierto, ya han confirmado que su intención es traer algo más de contenido en forma de eventos al juego, porque sí que es cierto que en cada versión, en cada mes, por así decir, en cada season, sí que suele haber una media de dos eventitos, pero ellos consideran que no es suficiente, yo personalmente también lo creo, y que deberían entrar al menos un eventito más, pero lo iremos viendo. Programa de actualización del 30 de noviembre. La arena a tiempo real. Podremos luchar a tiempo real con magos conectados al juego, es decir, PvP, pero contra personas. Ya sabéis que el PvP actualmente que hay dentro de Black Clover Mobile es únicamente contra los equipos de las personas, básicamente configurados por ellos, pero llevados por la máquina, es decir, no pueden tomar decisiones en medio de la batalla, pero el nuevo PvP a tiempo real lo tendremos disponible dentro de esta actualización, pudiendo pelear con nuestros amigos. Esto me parece espectacular, el hecho de que se confirme que ya podremos pelear con nuestros amigos, porque esto significa que podremos tener más adelante torneos comunitarios, lo cual sabéis que me encanta realizar. Ya sabéis que la Dorito Cup de Seven Dead Sea Grand Cross fue una de mis creaciones más especiales, por lo menos para mí fue una de mis creaciones más especiales, así que, por supuesto, os aviso desde ya que existirá la Dorito Cup, no sé cómo se llamará, si se seguirá llamando Dorito Cup, esperemos que sí, lo iremos viendo. Evidentemente, esto es una versión beta. ¿Por qué es una versión beta? Porque el modo de juego real del Real Time Arena no está disponible. Esto quiere decir que hasta que este modo de juego aparezca como tal, como modo de juego con sus propias recompensas y demás, pues tendremos que esperar un poquito más a que básicamente esté totalmente preparado. Para ello, están probándolo de esta forma, poniéndolo para jugar con colegas y creo que es de las mejores formas que lo podrían implementar. De momento, como estáis viendo por aquí, solo podremos desafiar amigos o miembros del mismo grupo de caballeros, es decir, de la misma guild, y podremos hacer batallas PvP realistas mientras consiguieramos nuestro próximo movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tomar decisiones en medio de la batalla cuando el rival también lo pueda hacer, cosa que me parecía totalmente imprescindible. Aparte de eso, también estamos planeando realizar un torneo PvP oficial usando la arena a tiempo real que se llevará a cabo en 2024, es decir, a partir del año que viene. Por favor, compróbalo también. El torneo parece ser que te obliga, en cierto modo, a estar en la liga más alta de PvP. No es algo totalmente imposible. Os aviso que, evidentemente, la gente que más dinero le meta y que más traigan sean el juego será la que acabará participando en este torneo. Pero ojalá, ojo, porque yo no tengo del todo claro que pueda llegar a ese nivel, que también acaban implementando algún tipo de torneo para creadores de contenido como, por ejemplo, también hizo 7-16 Grand Cross. Siempre lo comparo todo con 7-16 Grand Cross, pero es que para mí es uno de los mejores juegos que se han hecho y es inevitable, ¿no? Plan de actualización después de diciembre. Esto ya es no para esta actualización, sino para posteriormente, ¿no? Tendremos el Knights Arena, se emparajarán 5 caballeros y las batallas se llevarán a quebo en formato arena, es decir, en el PvP normal, el que ya conocíamos, ¿no? Los caballeros con 5 o más miembros... Los caballeros creo que se refieren a las guilds, ¿no? Y al menos un miembro que haya jugado contenido de arena existente en al menos una vez serán elegibles para emparejar. Sí, entiendo que con los caballeros se refiere a las guilds, ¿no? Porque si no, lo de 5 o más miembros sería un poco extraño. La coincidencia se basará en el nivel de la clasificación de la temporada regular de arena, es decir, te emparejarán con gente que esté más o menos en tu mismo nivel, lo cual es comprensible e interesante. Y las recompensas se basan en la clasificación de 1 a 5 de las órdenes de caballeros coincidentes, es decir, básicamente van a juntar a 5 hermandades y esas 5 hermandades se partirán la madre. Bastante interesante, tengo bastantes ganas de ver esto. Las recompensas se pagarán según el nivel de clasificación de todos los caballeros que participaron en el contenido, es decir, entiendo que a mayor sea la liga de las personas que están participando en esa batalla de Guild Wars, esas Knights Arena, pues mejores serán las recompensas, ¿no? A mayor estemos en mayor liga, pues las recompensas serán mejores, ¿no? Por otro lado, pasamos a la trascendencia de equipo. La trascendencia de equipo es una característica nueva que le permite fortalecer el equipo consumiendo equipos con el mismo nombre y grado de elemento y Yule, que el Yule ya sabéis que es el dinero. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pues para ello podremos conseguir a nuestro equipamiento LR más 12, que ya sabéis que tiene X cantidad de substats, para posteriormente, después de darle un equipamiento igual que también esté hecho a Waken, poder conseguirle una substat extra. Esto, como siempre, pues va a costar bastante. Al inicio el tema del equipamiento va a ser doloroso, porque nos van a faltar recursos por todos los lados, no vamos a poder farmear stages que sean excesivamente complicadas, pero esto es algo que tenemos que tomar con calma, así que poco a poco acabaremos teniendo nuestros equipamientos más tochos. Al principio iremos con equipamientos SR, pasaremos luego a SSR, luego OR y finalmente a LR, que es el proceso habitual de todos los juegos que acaban de empezar. Así que, con calma gente, esta nueva mejora, pues evidentemente hace el equipamiento algo muchísimo más chulo, y muchísimo más variado, y por supuesto, tengo muchas ganas de probarlas. Y finalmente, pre-lanzamiento de la nueva silueta del Mago SSR, programado para implementarse en diciembre, aquí tenemos a nuestro colega Asta Black, Black Asta, Asta Half Devon, como lo queráis llamar. Tiene, bueno, diría que tiene una pinta increíble, pero es solo una silueta, aún así tengo mucho hype por este personaje. Existe un meme con el tema de Asta, y es que la mayoría de sus personajes dentro del juego son tanques, pero ya está aquí el auténtico monstruo de Black Clover, esa pelea realmente increíble que tiene después de la... Bueno, realmente contra los magos del diamante, ¿no? Bueno, que es realmente espectacular. No me acuerdo del nombre del otro colega que iba con Mars, no me acuerdo, pero tengo unas ganas espectaculares de ver esa batalla, cuando se hace el Black Meteorite por primera vez, si no recuerdo mal, y es que ya me vi la serie hace ya bastante tiempo, y puede ser que tenga algunas lagunas, pero muchísimas ganas de ver a este pedazo de personaje en acción, y precisamente por eso había elegido de fondo de pantalla para este videíto a este querido, pues, Black Asta, ¿no? Como lo queráis llamar, ya os digo, esa primera transformación de Asta que tanto hype produjo. Así que, nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre, os aconsejo que os suscribáis para tener todo el contenido lo antes posible, para que te enteres de todo. Suscríbete, dale a la campanita, dale un pedazo de like si te ha gustado el videíto, y como siempre, muchas gracias a los miembros, que al principio de los vídeos siempre, pues, agradezco que estéis suscritos, que apoyéis el contenido de forma monetaria, porque eso, evidentemente, me sigue ayudando a crear contenido. De nuevo, muchas gracias a todos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!